Hola a todos, yo soy Leonardo y a partir de hoy aprenderemos sobre el desmontaje y el montaje del CPU A13. Tenemos en nuestras manos un iPhone SE 2020. El cliente indica que tras recibir un golpe el dispositivo no enciende. Después de analizar la placa base, tenemos varias líneas que han perdido contacto con el CPU. Por este motivo vamos a levantar el CPU y hacerle un rebaling. El paso número uno es quitar la resina. La diferencia con otros microprocesadores, esta resina es bastante blanda. Para este proceso vamos a utilizar este tipo de cuchilla. Es una cuchilla muy fina y un poco doblada. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. ¿Por qué tenemos que quitar la resina? Vamos a quitar la resina para no perder los componentes pequeños que están pegados justo al lado del CPU. Normalmente estas resistencias y estos condensadores tienen una capa de resina que en muchas ocasiones está pegada al microprocesador. A la hora de levantar el CPU, también levantamos estos componentes. Si perdemos varios componentes, el dispositivo se queda inservible. Por este motivo, este paso es uno de los más importantes en todo este proceso. para limpiar la resina utilizamos una estación de aire caliente a 240 grados celsius y 40% de aire. Es la misma técnica que en el curso anterior. Tener la mano blanda y movimientos paralelos al CPU. Si pillas el truco, este proceso es muy fácil. Esta resina en los A13 es bastante suave, en comparación con los A11 y los A10. Este CPU es muy fácil de trabajar. Este método lo podemos implementar para todos los iPhone. Es prácticamente lo mismo. Solo cambia la dureza de la resina. Hay que tener muchísimo cuidado con las resistencias pequeñas, de color negro. Estas no se pueden perder. Después de retirar la resina, comprobar bien todos los componentes pequeños. Ahí está la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tenemos que limpiar la resina en los cuatro laterales. Música 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 Después de acabar con la resina, limpiamos bien la zona, utilizando un paño y limpia contactos. Música Vamos a observar cómo se ha quedado el trabajo. Música 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 Aquí podemos ver todo el trabajo que hemos realizado. Música 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 la resina. Segundo, buscar un hueco para poder introducir la cuchilla. Si no tenemos este hueco, retiramos dos condensadores. Es un método válido para el iPhone 11. Calentamos el CPU a 380 grados Celsius y 40% de aire y esperamos que el estaño se ponga líquido. En el último paso, introducimos la cuchilla y hacemos palanca hacia arriba. Esta fue la clase de hoy. Mañana un poco más. Un saludo a todos. ¡Gracias!